La maestría de software está orientada para todos los profesionales de la provincia y del país en el área de sistemas o afines. Hemos creado este programa de maestría que consta con 13 asignaturas durante 3 semestres. En estas asignaturas tendremos la participación de docentes de índice nacional e internacional. La maestría de software es la primera maestría que la Universidad Técnica de Machala tiene en su modalidad semipresencial, lo que favorece a muchos profesionales de fuera de nuestra provincia, incluso a los que estamos dentro, para no tener que movilizarnos y perder tiempo en nuestros trabajos. Estamos todavía en el proceso de inscripciones e invitamos a todos los profesionales de sistemas que se inscriban a esta. Hasta el 12 de mayo pueden hacer sus inscripciones en línea, luego comienza el proceso de entrevistas y matrículas. El costo actual aprobado por ESES es de 8 mil dólares y pueden financiar este valor de diferentes maneras. Una es con tarjetas de crédito hasta 48 meses, otra con créditos con entidades financieras y por último tenemos la opción de crédito directo con la empresa pública de la Universidad Técnica de Machala, la cual no cobra intereses. Y me parece muy interesante porque me va a servir para mi carrera profesional, porque yo estoy dedicado en el área de desarrollo de software y en las materias que he visto me sirve mucho para mi vida diaria y aumentar mi vida laboral. Bueno, yo me inscribí en la maestría, uno de los motivos principales fue por, a mí se me dificulta un poco estar viajando a hacerla en otros lados. Me interesé por la maestría porque me gusta la programación, trabajo mucho con programas y me parece interesante por el horario, por los costos. Me invito a todos, la ciudadanía orense y nacional para que se inscriban en esta maestría porque está excelente, tiene una buena malla curricular. Me invito a todos los profesionales, amigos, colegas y todas las personas interesadas en lo que es la tecnología, que se inscriban en la maestría porque está muy buena. También hago una invitación a toda la colectividad en la parte informática que se puedan inscribir en esta maestría que está muy interesante y puedan seguir creciendo en su vida profesional. ¡Gracias! ¡Gracias!